Queremos invitarlos a bailar, por eso es un bonito corridito, ahí bien suave, bien rico, algo así, que se llama Vengo, vengo a ver, dice, y suena Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están Vengo a ver unos ojos que tengo, vengo a ver que tan lindos están Al mirar los tan lindos y de ellos, nunca, nunca los he de olvidar Nunca, nunca los he de olvidar De los ojos que vengo a veces a ellas, que enloquecen a todo mi amor Yo por ellos daría sin tu vida, alma, vida y también corazón Alma, vida y también corazón Para el hombre se hicieron las penas, para el hombre se hizo el padecer Cuando quiere a una linda mujer, cuando quiere a una linda mujer Ya me voy, me despido, ya no salió, si te vuelvo a ver Yo no pierdo la dulce esperanza de estrecharte en mis brazos, mujer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Esta fue su mariachi Nuevo México para todos ustedes! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Muchas gracias! ¡Otra! ¡Pedimos retinas, felicidades! ¡Sigan pasando de lo lindo!